De 10 adultos que atiendo, 9 tienen un grado de peso extra, digamos, desde sobrepeso, obesidad, grado 1, 2 y 3. Esta es una realidad que se vive en Volcán de Buenos Aires y que provoca la atención de las autoridades médicas en esta localidad. Una de las mayores preocupaciones es que estos casos cada vez son en personas más jóvenes, lo que deja en evidencia que los malos hábitos alimenticios se están transmitiendo en las familias de la zona. Y lo más alarmante, lo que más me preocupa es que los hijos de esas familias también van con sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Porque llevan de algo, la obesidad no se hereda, pero el mal estilo de vida sí se hereda, entonces muchos niños van creciendo con obesidad y sobrepeso. Es por eso que como medida de contención están trabajando en aspectos educativos. ¿Qué sé yo? Uno hace ejercicio y no sabe si son los ejercicios correctos, y entonces me llamó la atención por ahí. Como decía la doctora, especialmente para las enfermedades que son crónicas, el azúcar y todo ese tipo, la presión alta y esas cosas. Con mucha educación, ¿verdad? Sí se les educa con respecto a la dieta. Yo lo que siempre trato de hacer es que el paciente me cuente qué alimento está consumiendo, enseñarle cómo lo está consumiendo, la cantidad adecuada y la frecuencia adecuada. En el caso de dietas en estas zonas, según la doctora Quirós, se trabaja muy distinto. Porque muchas veces cuando se habla de dieta, las personas acá en esta zona no tienen los accesos económicos ni geográficos para adquirir una alimentación más saludable. Entonces lo que hacemos es educarles con respecto a lo que ellos tienen en el día a día. En esta comunidad están atentos a este tema que preocupa y ocupa a las respectivas autoridades. ¡Gracias!